Hoy en Informe 11 Es el día de los piropos ¿Quién fuera el reloj para ser dueña de tu tiempo? Captaron las ballenas, pero desde el aire Los tesoros del periodista Roy Solano son un juego de niños Conozca a Dagonancho El misceláneo de las mícaras Ellos son los patos La familia de Pejiballes Y en la escuelita ¿Por qué la gente se besa? Esto y más Hoy en Informe 11 Bueno amigos, ya vieron ustedes un poquitito de lo que tendremos esta noche para todos ustedes Y yo diría que ya es hora de llamar al querido profe Ay que pase, pero véalo usted Tan lindo Ay muchachas Pero tan ingenuo El amor, el amor Ay tan lindo pero tan ingenuo ¿Cómo tan lindo pero tan ingenuo? Gracias por lo de lindo, pero ¿por qué ingenuo? Por creérselo de lindo Ay que ingratas, véa que clase Ese fue nuestro piropo Ve yo al contrario pienso en ustedes que son las damas más dulces de la televisión ¿Sabe qué? Ustedes son tan dulces que con solo verlas se me pican las muelas Ese sí se lo hace Ese que le dijimos al profe, reconocemos públicamente que era porque no nos sabíamos ninguno Ah, estaban ensayando un piropito Yo soy mala, pero mala, mala, mala para los piropos Yo también Bueno pues nada más de entrenar, practicar un poquito, de eso me di cuenta hoy ¿De veras? Sí, contémosle a los amigos y amigas televidentes primero que todo Nos enviaron una pregunta para la escolita de esta noche que tiene que ver con los piropos Entonces nos dimos a la tarea de investigar si la gente romántica, si la gente todavía le gusta decir piropos Y nos fuimos a la calle incluso a preguntarle a la gente, dígame un piropito para ver Y vieras que buen resultado tuvimos ¿En serio? Fue bien, se saben bastantes Bueno vamos a seguir en el programa pasando algunos de los piropos que logramos conseguir Pero voy a adelantarles unos dos o tres por allí para que ustedes vean como la gente todavía romántica de este país Veamos un poquito de lo que tenemos Anillo de oro macizo que en el mar se me cayó Hombres con compromiso, ¿para qué los quiero yo? Si me voy a causar disgustos mejor les digo que no ¿Quién fuera el reloj para ser dueña de tu tiempo? Para mi esposo, el che más viejo, más hermoso ¡Ay carajo! ¡Qué enamorada! Me encanta, me encantan porque están... A ver, yo sé que es extraño decir que un piropo es respetuoso, pero sí los hay, sí los hay Sanos, divertidos, productos Yo no lo veo extraño Y le voy a decir verdad, no pudimos meterlos todos, era, hizo fila la gente Uno me encargo de, dígale a Natalia que, ¿cuál fue el que me dijo este señor? Pulpería de pueblo Dice, no, dígale que es como una pulpería de pueblo, pequeñita pero bien surtida Y otro me dijo, dígale, quisiera ser una lágrima para nacer en tus ojos, vivir en tus mejillas y morir en tu boca ¡Ay! Y viene otro por ahí y me dice, no, no, entonces llémele este a Luzania Y me dice, dígale Luzania que bendita sea la oveja de donde sacaron la lana para tejer tu cobija y arrullarte en la cuna cuando eras pequeño Vieras que gente más romántica tenemos esta noche Bueno, pero ahora vamos a seguir viendo, que adelante no se asusten si aparece por allí alguien diciendo piropos Porque al final de la segunda parte de la escuelita vamos a responder el origen de los piropos ¿Quién se le atrevió a inventar esto? Que es tan bonito, ¿verdad? Si es de manera sana Sí, sí, y respetuosa, muy importante Sí, sí, ay mami, ya eso sí Muy bien, pero entonces vamos a hacer un paréntesis para presentarles la primera parte de la escuelita que viene buena, muy buena Don Gerardo Rosales es del Cantón de Acosta y nos escribió para decir lo siguiente Encontré un murciélago de color blanco en mi caso, ¿ustedes han visto un murciélago de color blanco? No, además no sabía que existían blancos, la verdad Bueno, eso es lo que dice él, yo nunca había visto un murciélago así, tiene la boca amarillita y no es muy grande Me gustaría saber de qué se trata Qué raro, bueno, eh, a mí también me gustaría saber A mí también, me gustaría, entonces salgamos de esa duda de una vez La escuelita ya está aquí Nuestro profe va a enseñar Posiblemente se trate del murciélago blanco hondureño Que tiene precisamente esas características El murciélago blanco es una criatura color nieve Que tiene nariz y orejas amarillas Y se le encuentra en países como Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica Es un animal que se alimenta principalmente de frutas Y acostumbra a cortar las venas laterales de las largas hojas de las heliconias Las extiende hacia afuera de la vena central Y las dobla para formar una carpa donde se guinda en grupos de media docena Donde se encuentra un solo macho Esa carpa que forman los protege de la lluvia y de los depredadores Y la mayoría de los murciélagos de carpa levantan vuelo con la mínima alteración Sin embargo, algunos investigadores ticos indican que solo se alteran Cuando se mueve el tallo de estas plantas En este tipo de hojas, la luz del sol se cuela Y le da a los murciélagos un reflejo verdoso Esto les permite camuflarse casi por completo Yo, 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 a mi nombre es Dennis Hernández Cordero ¿Quién, quién inventó la guitarra? Es el instrumento más utilizado y conocido por la humanidad Y es ampliamente usada principalmente porque es muy fácil de tomar y usar En su forma inicial, la guitarra fue creada por un hombre de Nápoles, Italia Llamado Gaetano Binachia en 1779 Su familia estaba muy a gusto con la forma en la que él hacía mandolinas Pero él quiso tratar con algo diferente con lo que ya hacía Así hizo algunos cambios Pero en 1850 este nuevo tipo de mandolina empezó a ser reconocida Pues un hombre llamado Antonio Torres Jurado de España Agregó una de sus modificaciones para hacer definitivamente diferente el instrumento Y así se convirtió en la famosa y popular guitarra De manera que España es donde la guitarra se notó por primera vez Y se convirtió en un instrumento propio El cual se utilizó para acrecentar la cultura española y su consolidación musical Buenas, me llamo Ernesto Yo quiero saber, profesor Giovanni, de qué se alimentan las comadrejas La comadreja es un animal pequeño, de cuerpo alargado y muy flexible Su cabeza es roma y no supera el grosor del cuello Tiene ojos grandes y de color oscuro Las extremidades y su cola son relativamente cortas Las patas están provistas de garras afiladas Y las plantas son bastante peludas Esto entre otras características que la hacen distinguir en su especie La comadreja es un animal acostumbrado a diferentes hábitats Pero prefiera eso sí, los paisajes abiertos de entornos rurales Los campos y praderas o linderos de bosques y terrenos baldíos Donde abunde la maleza Es un animal común, el cual puede registrar sorprendentes variaciones de tamaño En el caso de las hembras suelen ser más pequeñas que el macho Esta atractiva especie se dedica a cazar y consumir Conejos, liebres varias y algunas aves que hacen nido en el suelo Pese a su reducido tamaño no tiene problema para atrapar presas más grandes que ella Pues tiene facilidad para trepar, correr, esconderse en agujeros pequeños, nadar y hasta bucear Esto le permite tener gran diversidad alimentaria Pues también se agregan a su dieta animales como lagartijas, serpientes, ranas y peces Bueno, así como que morirse de hambre la comadreja está difícil, ¿verdad? Una variedad en esa dieta que yo no creo que se vea en problemas Esperamos haber satisfecho la necesidad de información acerca de este animalito Recuerden que venimos más adelante con la segunda parte de la escuelita Con piropos para arriba y piropos para abajo Aquí Natalia y Luzania se comprometieron a decir dos bien románticos más tarde ¿Estás así, muchachas? Me acabo de dar cuenta, digamos, en este segundo y no sé Ah, no sabía Pero ahorita le pido a Juancito y a Juanca, a todos mis compañeros que me ayuden Le vamos a hacer ese encargo entonces Ustedes saben que hay piropos para toda ocasión, de todas formas, ¿verdad? Ay, pero yo no sé ninguno ¿Cómo que no? Todo el mundo dice piropos No importa, no importa, yo ahí pregunto, me lo invento, no sé Ahorita inventamos algo, ¿verdad? Sí, 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 sí Muy bien, esperamos ahí que se inspiren y ahora cuando vamos a hablar de nuevo de los piropos Nos suelten uno bien romántico Bueno, vamos a prepararnos entonces, profe Lo prometido deudan todos Esperamos entonces Gracias, profe Y bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que nuestro país es pequeñito en territorio, pero grande, realmente enorme, diríamos En cuanto a belleza natural se refiere Bueno, y tenemos la bendición de estar rodeados también por dos océanos Que una vez al año nos permiten ser parte de la historia de hermosísimas ballenas Pero hoy les queremos presentar unas tomas únicas Que Javier y Andrés, todos jóvenes costarricenses, captaron con su equipo Y donde usted podrá observar estos gigantes animales desde el aire como pocos ojos lo han visto Danzas, juegos, travesuras Son tantas las palabras con las que podemos describir a las ballenas que visitan nuestro país Es magia vista desde el aire Misma que inspiró a Javier y a su amigo Andrés Para capturar bellas imágenes aéreas de estos cetáceos en Playa Cabullal de Guanacaste Y Bahía Ballena en Punta Arenas Un encuentro que para ellos resultó ser pura casualidad Ese día andábamos grabando una cueva a donde le cae una catarata celeste a la cueva Y casualmente fuimos y pasamos por Playa Cabullal Y a la distancia vimos la cola de la ballena Y supimos que ahí estaba una ballena bebé con la mamá Y de inmediato sacaron el equipo De inmediato sacamos el equipo y nos pusimos a grabar con tomas aéreas principalmente Y lo que lograron fue maravilloso sin estar planeado Increíble y más por el que era en Maracaste Y en esa playa que es tan hermosa Las aguas de esa playa son totalmente cristalinas Lo que le da como un color turquesa a todo el video y a la fotografía Entonces fue algo espectacular y fue de mucha suerte Y viajamos a Península de Osa por un accidente también Porque sin querer se fue el material O sea se desapareció el material de Cabullal de parte de Andrés Y al día siguiente nos fuimos para Península de Osa Valió demasiado la pena O sea literalmente yo siempre le digo a Javi Como sea si el equipo se cae o lo que sea Estamos documentando algo que básicamente Muy poca gente lo ha visto desde esta perspectiva Y es lo que nos llena verdad Y bueno en cada lugar es diferente En este caso nos topamos con estar en una panga Súper pequeñita con techo Le tuvimos que pedir al capitán así como Baje el techo para poder volar Y bueno los despegues, aterrizajes Siempre son complicados Inclusive como era tan pequeñita la panga En un punto estuvimos a nada de perder un drone Joyas Son grabaciones únicas que no nos cansamos de ver Andrés y Javier nos permiten gracias a sus tomas Viajar acompañando el juego de estos jóvenes vallenatos Sonreímos sin duda alguna al observar maravillados La forma en que estos grandes habitantes del mar Se mueven en nuestras aguas Sintiéndose seguros para criar a sus hijos Sin duda alguna tenemos aguas privilegiadas Porque nos encontramos a un macho Molestando a una hembra adulta Y eso ocasionaba que la ballena bebé Diera saltos y coleteaba Y saltara por todo lado En mar adentro Si completamente Porque o sea desde el barco Básicamente lo que uno ve Es básicamente la espalda Cuando la ballena sube Cuando baja Y lo que nosotros estamos viendo Es el juego completo O sea el ballenato dando vueltas con la mamá El ballenato saltando En una vista cenital O sea es verdaderamente una perspectiva Es una perspectiva única Y eso es lo que este tipo de equipo Nos proporciona Esa toma es tan especial Que hay que observarla con detenimiento Es la madre Y su hijo que salta defendiéndola Animales que no conocen de países Ni fronteras Viajeros desde nacimiento Que se dejan atrapar Por las aguas costarricenses Una vez al año Para deleitarnos Con sus bailes en el agua Gracias al trabajo de estos jóvenes Podemos conocer a los gigantes del mar Y sus secretos desde el aire Y somos parte de esta fantasía Que nos inspira Y una vez al año Nos demuestra lo hermoso que es Nuestro pequeño país Qué espectáculo Muchas gracias por habernos compartido Estas imágenes tan lindas Un verdadero logro Que bueno pues fue un poco Producto de la casualidad Pero siempre listos Como los pescados Estaban con su equipo Sí Y realmente es una época Fascinante Para que sin mucho plan Pueda uno tener la sorpresa De encontrarse con una ballena O dos o tres ¿Verdad? En esta zona del Pacífico De hecho que unos turistas Hace una semana más o menos Si no me equivoco En Playa Pladura También vieron algunas ballenas Se dio un avistamiento muy interesante Así que así es nuestro país Pequeñito Pero nos sorprende Rico en flora En fauna Pero bien surtido En vio el piropo La que tenía lo de los piropos Pero bien surtido Lo de la postería No, no, Dios guarde Dios guarde Pero bueno vamos a contarles Acerca de un caballero Que es un apasionado De la televisión Y por tres décadas Nos ha informado Sobre los sucesos De Costa Rica Él es un reconocido periodista Que decidió mostrarnos Sus más valiosas reliquias Buscamos los tesoros De Roy Solano ¡Suscríbete! Bien, ya casi venimos al aire Pero quiero aprovechar Haciendo una pausa Para decirles a todos ustedes Que quiero compartir Mis tesoros Esos tesoros de infancia Esos tesoros Que tengo en su nombre Roy Solano Periodista Le gusta leer El almanaque mundial Y hacer crucigramas Día a día Le informaremos De los hechos Que afectan la vida De hombres, mujeres y niños Pero lo haremos De una forma distinta Más humana En Monteverde Escenario Durante aproximadamente 28... Es común verlo En una transmisión En vivo De las noticias Pero detrás de este periodista Consolidado Hay una historia Que inició en Orotina El pueblo donde creció Recuerdos de la infancia Que con el tiempo Se volvieron una tradición Que lo acompañan Incluso a su oficina Llegué a tener acá Más de 60 ¿Cómo así? ¿Y qué los hizo? En una remodelación Y limpieza Que hicieron aquí Hace como dos años Decidí llevármelos Porque eran demasiados La verdad eran demasiados Y a mí me encantó Todo lo que son De estos Sobre todo estos Porque como yo Con los roces Yo creo que no hay que Perderlo de niño ¿Verdad? ¿Por qué se metió en eso usted? Porque siempre me ha gustado Siempre tuve la Por lo menos la sensación De que escuchaba yo Una ambulancia Y yo creo que está pasando ¿Cuál de esos carritos Es el más importante para usted? El de bomberos Siempre quise ser bombero Pero este es un regalo De mis cejadas Ellas a duras penas Le dieron platita Y me dieron ese Para mí tiene un significado Muy importante De hecho el de la ambulancia Me recuerda mucho Cuando tuve un accidente Entonces lo tengo ahí Muy presente En medio del estrés En medio del estrés de las noticias Roy se relaja como puede Uno de los objetos Que atesora Se relaciona con un deporte Que le gusta desde niño Yo salí a béisbol Pero nunca fue bueno Pero siempre me quedó la idea De estar relacionado con ese deporte Mira, cada vez que puedo Me consigo una bola Y me regalaron casualmente Una bola de béisbol Hijo de una enfermera pensionada Y un microbiólogo Este periodista Inició con 22 años A forjar su sueño En la televisión En Canal 13 Y en Canal 15 De la Universidad de Costa Rica Algo que luego Le permitió ser parte De los noticieros Más destacados del país Entre ellos Noticias Repretel Roy veo que encontró más cosas Bueno, esta corbata Tiene como 10 años De estar acá Todavía la uso Esta sí ya no la uso Pero esta es de Casi de las primeras Que se usaron acá Y que yo compré Porque había que vestirse De traje Y yo soy muy rebelde Entonces Sí, me compraron esta Pero esta sí no la uso ¿Por qué? ¿Usted recuerda la primera vez Que se puso frente a una cámara? Ay, sí Pero no fue acá Fue de la Universidad de Costa Rica Y temblé Los 5 minutos Que estuve frente a la cámara Pero así sí Y tuvimos que repetirla Como 3 o 4 veces Pero después ya se pierde el miedo Y te da más bien Algo muy bonito De saber que estás comunicándote Con la gente Y veo que han dado por todos lados O sea Y yo no sabía que los tenía Ahora que estábamos Revisando esas cosas Carnés De eventos Congresos Transmisiones Y la que más ha durado Frente a una cámara Hablando Cuatro horas En el incendio De la fábrica De productos Holanda En Limón Vamos a resumir Lo que es la noticia En estos momentos Un camión cisterna Que estaba siendo cargado Con químicos En la empresa Holanda Ubicada muy cerca De Moín Estalló Por razones Que desconocemos Estas son imágenes En vivo De lo que está sucediendo Acaba de producirse Una explosión Que abarcó prácticamente Cien metros A la red Donde estamos en vivo En Noticias Repretel Mi madre Tuvo una Especial diferencia Con esto Le recortó Esto Lo repetí Y se lo pegó O sea como Ella simulando Que era una móvil ¿Verdad? Entonces Esto para mí Tiene un gran significado Sobre todo Porque es el legado De mi familia De mi madre Mi padre murió Hace más de 17 años Soltero y sin hijos Roy Solano De 30 años De trayectoria Encontró su familia Y su amor Entre micrófonos Y cámaras de televisión Una profesión Que no cambia por nada Fue camarón Fue primero Antes de periodista Y Porque siempre me gustó De hecho Todavía hago Mato fiebre Mato fiebre Con las cámaras Pero El inicio De Roy Como periodista Fue tomando La cámara Tomando micrófono Y yendo solo A lo que era Las coberturas Algunas por lo menos Me encantaba ¿Cuál es su sueño? Llegar a tener Tal vez Mi propio noticiero En algún momento A sus 51 años La experiencia Es el mayor tesoro De Roy Solano Quien espera ejercer Por mucho tiempo más Para mí Para mí esto es Parte de un pasado De niño Que yo no tuve Pero también Parte de una De un deseo También De guardar Esas cosas Que te hicieron feliz En algún momento Que por lo menos Te hicieron Sonreír En algún momento Y las guardaré Y las atesoraré Bueno Toda la vida De un deseo ¡Gracias! Los chicos atesoran también, que por ahí en algún momento los habrán dejado libres, en la calle, en la casa, no sabemos, pero vamos a compartirles algunos que nos llegan a nuestro perfil de Facebook, informe once las historias. Vean, ahí tenemos el primero, aquí si hacemos disco, aquí nos disculpa, vamos a verlo por acá, dice, esta mirada que mata y revive el amor, eso lo dice Mayela. Ay no, Mayela está enamorada, a mí no me diga nada Mayela. Yo tengo un compañero que tiene puesto en el WhatsApp, tenía, esta mirada. Bueno, Junior Villegas también nos hace llegar este mensaje, que es un piropo, dejaron abierta la bombonería, porque se escapó un bombón, ay carajo. Vamos a continuar con más piropos, este de Oscar Rodríguez Solís, vean, escuchen, dice, esta es para mi esposa Arelis Carrillo y nuestra hija Alana Isabela, que viene en camino, si Dios tiene destinado dinero para mí, se los cambio por más. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a continuar con más. Qué lindo, Daisy Chávez Jiménez también nos escribe, las estrellas se opacan en el brillo de tus ojos. Ay, carajo. Y vamos con otro más de Maritza Morares, uno de los chicos están enamorados hoy. Inspiradísimo. Sin tu amor no puedo vivir, cada día quiero más de ti, gracias mi precioso Jesús. Ay, qué bonito. Qué bonito. Bellísimo. Bueno, sigamos compartiendo piropos a través de nuestro Facebook, Informe 11 de las historias. Bueno, y con esto hacemos una pausa, la primera de la noche. Inspírense más, envíenos sus piropos, que más adelante les compartiremos esto y muchas más historias. Conozca a Dago Nancho, el misceláneo de las mil caras. Ellos son los ratos, la familia de Pejiballes. Y en la escuelita, ¿por qué la gente se besa? Regresamos después de este corte comercial. Gracias amigos por continuar acompañándonos en esta noche y seguimos con más historias. Vámonos hasta Paraíso de Cartago, porque allí todos conocen a este personaje como Dago Nancho. Y es que en cualquier desfile o carnaval siempre lo encontramos con alguno de sus disfraces favoritos. Así es común encontrarse a Dagoberto todos los días. Dago Nancho, como lo conocen en el pueblo, es biseláneo de la Municipalidad de Paraíso de Cartago. Siempre alegre y trabajador. Dago, Dago. ¿Qué pasó? Gracias muchacho. Mira, dejaste por ahí botadas las escobas. Yo sí, siempre me pasa lo mismo. Dago, dígame una cosa. Usted, ya con ocho años aquí en Amoni, yo sé que usted es muy alegre. Siempre lo conoce a mí. Y es cierto que usted se pone a bailar hasta con la escoba o el palopiso. Con la escoba, con el palopiso, con la mujer, con las compañeras. ¿Y qué se imagina? ¿Qué ritmo se imagina cuando agarro la escoba? Una cumbia, un merenguito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vea. La cachimba de Don Juan. Ah, carajo. Voy a ver si la agarro yo aquí. Vamos a mi casa y con mucho gusto te presento todo, todo, todo el gulgurio que tengo ahí. Vámonos entonces. Vámonos. Dejamos eso por aquí entonces. Bueno, ya hemos llegado aquí a la casa de Dago. Dago, impresionante, venga por aquí. Impresionante todo lo que tiene usted aquí. ¿Cómo llega tanta cosita a sus manos? No sé, la verdad es que, vos sabés que eso es un hobby que uno tiene y toda la gente se da cuenta y le dan cositas a uno. Dago Nancho viene siendo un apodo por mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Benancho Echeverría. Entonces, como era Benancho Echeverría, todo el mundo le decía Benancho. Y nosotros nos quedamos Nancho. Aquí tiene pelucas, máscaras, trajes de todo tipo que ha venido coleccionando en 20 años. A Dago Nancho es común verlo vestido de mujer. De luchador. De superhéroe. De pirata. Y hasta de malvado. Uno, dos, tres, y viene por ti. Tres, cuatro, pierna la puerta. A él es una excelente persona, se lleva con todo el mundo. Y lo más lindo de la vida es saberse llevar con todo el mundo, con la gente, saber convivir. Que es lo más lindo de la vida, sí, sí. Bueno, vamos a abrir la puerta a la novia. Vean qué coquetería de novia. Puede bajar. Puede bajar, Daguito. Ay, carajo. Bueno, Dago, quizás. Carla, mi hija. Ah, se llama Carla hoy, igual que mi Carlita. No, es un hobby. Es un hobby. La verdad que a uno le gusta. Le gusta entretener a la gente. Sacarle un poco del estrés, de la cuestión semanal de trabajo. Pues que ellos se divierten un ratito de las ocurrencias que nos hacen. Dago con sus trajes, infinidad de trajes y siempre los hace rir a ustedes. Así es, claro, siempre, sí, sí. La bicicleta que tiene también. ¿Qué le parece a usted de novia hoy? ¿Qué novia más coqueta? ¿Qué novia más coqueta? Y sonriente, ¿no ve? Una loca americana, esa novia. Mira, ¿cuál de todos los trajes que se pone Dago te gusta más? Que todos. Todos los que tiene, sí. Claro, este que se puso está... Tiene mucho ingenio, no ve qué velo. No, ve qué. Y, guau, ve, clíxen con esos rayos. Si se tratara de un velo que tira Dago, ¿a quién le gustaría que le cayera? ¡Ah, ya! ¡Qué personaje tan alegre y tan auténtico Dago Nancho! Así que ya ustedes vieron, si lo ven con diferentes vestuarios, interpretando diferentes personajes, ya ustedes saben que es parte de su personalidad. Sí, 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 muy bella personalidad, por cierto. Y, bueno, es momento de informarnos y de que don Alexis Rojas nos cuente un poquito de lo mucho que tendremos a las 10 de la noche en NS11. ¿Cómo están, don Alexis? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien, sí? Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí, disfrutando el programa hoy también. Muy bonita. Un ratito porque apenas llego, ¿verdad? Pero aquí estamos listos. No, no, y vieras lo que queda. Sí, 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 claro. Así que quédese por ahí en sintonía para que veas. Exacto, por eso voy rápido a las notas que tenemos en este resumen de lo que veremos a las 10 de la noche. Bueno, hoy arrancaron las obras, las obras de la circunvalación norte, pero también arrancó el juicio hoy contra cuatro médicos por el delito de tráfico de órganos. Hoy arrancó esto en los tribunales, un debate que será muy largo, muy amplio, de este delito tan delicado en nuestro país, tráfico de órganos. Y bueno, también tendremos informaciones importantes como, lamentable, los accidentes que están pasando en nuestras carreteras, este que vemos acá el fin de semana, qué pasó aquí, la imprudencia o la velocidad, la lluvia, que están originando estos accidentes en nuestras carreteras. Tendremos también más adelante el reporte. Bueno, el presidente Solís irá al quirófano, va a ser operado de la próstata en octubre. Estará dos meses, perdón, dos semanas, dos semanas incapacitado. Y por supuesto, también tendremos el recuento de daños en la Florida tras el paso del huracán Irma ya convertido en tormenta tropical. Así es que con estas y otras informaciones los espero en algunos minutos acá en NCE11. Vuelvo con Natalia y Luz también. Muchísimas gracias, don Alexis. Bueno, y los que conocen a estos comelones de verdad que se quedan con la boca abierta y es que los conocen en el sector de Tucurrique precisamente por comelones, por ser productores de pez y valles, por comerciantes y también por buenas personas. Son la familia de los patos, unos vecinos muy simpáticos. Ellos son los patos. Una de las familias más populares de Tucurrique de Jiménez. Crecieron entre plantaciones de pejiballes y aún siguen la tradición como productores. Hoy encontramos a cuatro de sus miembros en el pejibayal. Bueno, Fernando, pero a veces hay racimos que tienen mucha dificultad para sortearlos, ¿verdad? No tanto para sortearlos, sino como para jalarlos, porque hay que tener baña. Para eso tiene que tener baña, porque ahí lo sabemos que hay que... Nosotros llamamos aquí el mordisco chancho, que lo prensa uno y lo hace la media vuelta. Entonces lo tiran y uno quiere. Ah, el apellador tiene que decirle al sorteador dónde va el racimo. Bueno, vamos a preguntarle aquí, Luis. Luis, en ocasiones le están como en barrancos y hay que pensarlo para ver cómo agarra uno. Bueno, ahí hay encomendantes a Dios, papi, para agarrar ese racimo ahí. Leo, venga por acá, porque usted me decía, gracias a Dios que papi vendió una fuenca por allá. Porque era un riesgo, era un riesgo. Eran unos guisos que no se paraban, pero ni los pájaros se paraban. Se les paraban, no se podía, era demasiado. Bueno, Fernando, saque, me di una duda. ¿Por qué ese mote de los patos de todo el tucurrique? Les dicen, ah, ¿y dónde los patos? Mira, viene la familia de los patos, ¿por qué ese mote? Y yo muy pequeño, tenía un padrino, y a mí me gustaba ver con él. Y yo era muy gordito, como siempre. Y entonces yo andaba atrás de él y todo el mundo dice, pero usted, ¿qué anda detrás de su padrino? Se parece un pato ahí, se parece un pato atrás de la pata. Y ahí me confinaron, ustedes a que están deseando ir algo para ponerle a uno. Esto anteriormente, imagínense que hace, vamos a hablar, 50, 60 años, los antepasados los enseñaron a sortear el pejiballe para que no se cayera directamente al suelo. Pero antes no había la facilidad de plástico, de sacos, sino que nosotros, los mayores, tenían que buscar unas ramas como estas, de guayaba o de curuca o alguna plantación que durara bastante, que fuera fuerte. Y ponía a la dama rocina. Ya en la casa siempre hay muchos familiares. Y como es usual, la comida nunca falta. Venga, venga para acá para que usted me cuente cómo es eso, tamal, ¿este es de pejiballe también? Sí, el del tamal lleva algo de pejiballe, es que el tamal lleva mucha harina, porque si no se pone pegajo. ¿Es eso frito? Sí, si usted hace un tamal ya fresco sabe bueno, pero otro día ya no le queda igual, entonces usted lo hace frito y le queda más rico. ¿Y cómo surgió esta curiosidad? De ahí un día que dije yo, como el tamal es de masa, debe saber rico frito otro día. Entonces le puse mantequilla y lo fritíe y a todos les encantó. Ya en la feria del pejiballe, Leonardo está listo. Hoy desea superar los 20 pejiballes que se comió hace dos días. ¿No hay quien le gane a usted? No, no hay quien le gane. No, no, y la llevo un poco suave. Sí, pues todavía me pueden entrar unos días más. Ay, Dios mío, sí, porque ahí vi que terminó y quiso seguir con él. Es que los otros serían más ricos, los vi más ricos, entonces quería comer más. ¿Dónde está el éxito de comer tanto pejiballe? Ya de nuevo, desde Chiquiteco, le he volado toda la vida el pejiballe aquí. Le bastaron tan solo nueve minutos para comerse 24 pejiballes. Sin duda, una familia muy popular. Unos productores de pejiballe que disfrutan su comida cada vez que se sientan a la mesa. Una familia muy alegre. Ya vieron ustedes por qué les decíamos que eran simpáticos. No eran vano que les decíamos eso. Y miren, les gusta el buen pejiballe, dicho sea paso. ¿Cómo no? Imagínense, si lo tienen así como que a la vuelta de la esquina. Qué rico. Qué rico. Y es que es curioso porque con el pejiballe también se hacen tantas cosas. Sí. De hecho, aquí en Informe 11, en la Cucharatica, hemos visto diferentes recetas. Aparte de lo que uno conoce como echarle mayonesa allá, ¿verdad? O sea, se hacen platillos increíbles con el pejiballe. Así que, con esta familia, yo diría que no es la excepción. Exactamente. Y habrá que ver si existen piropos relacionados con el pejiballe. ¿Será que existen? De no sé. No sé. Bueno, vamos a ver qué nos dijo la gente, qué nos comentó acerca de los diferentes piropos que se saben. Presten atención. Para el chiquillo que me gusta, ¿no te cansas de estar paseándose por mi mente? Para mi esposa, me gustaría ser visco, mi amor, por haberte dos veces. Para la chiquilla que me gusta, ¿deserirías ser elefante para caminar agarrándote la trompa con la cola? La trompa con la cola. Ay, qué lindo. No entendí, pero está muy bonito. Sí, muy bonito, muy inspirado para la chiquilla que le gusta. Y vamos con más, pero estos nos han ingresado a través de nuestro Facebook, ¿verdad? Que tenemos más ahí, más piropos. Yo creo que sí, vamos a... Ahí está el primero. Ahí están, aquí nos van a disculpar, pero aquí Juancito nos está ayudando, así que el primero, Nati, dele viaje a usted. Jonathan López Sequeira nos escribe, si amarte es un delito, delincuente yo seré, cumpliré mi condena, pero jamás te olvidaré. Qué lindo. Tenemos otro piropo de Yerlin Gregorio Alemán Ramírez. Dicen, si Napoleón con su espada conquistó naciones, Natalia con esos ojos conquistas corazones. Sí. No, si Nati anda rastando. Yerlin Gregorio, usted sabe que yo soy mala para los piropos, no solo para darles, sino para recibirlos. Yo me chillo demasiado. Ay, Nati, no, bebé. Muchas gracias. Están viendo muy lindas, muy guapas y todos bien merecidos, así que muy bien, don Gregorio, muy bien. Muy bien, Elena Murillo también nos envía su piropo. Sos como un lucero que se opaca con este invierno al mirar tus lindos ojos que se escapan con el viento. Me lo dedicó mi esposo Johnny Hernández ahí, bandida, está rajando. Está muy bien, un viaje porque está bien bonito. Qué bueno que se sigan dedicando piropos. Y de esposo a esposa, me encanta. Sí. Ahora en este video también es este señor que le dedicó a la esposa, me gustó mucho, al final cero con un beso, no, broche de oro. Tenemos el de Mirta Girón, dice, qué avanzada está la tecnología que hasta los bombones caminan. Está muy lindo. Bueno, ya vieron que son bastante los piropos que tenemos. Creo que ahora cuando nos reencontremos con el profe, pues nuevamente vamos a compartirles más y ya nosotras tenemos el nuestro. Eh, sí, bueno, yo ya casi. ¿Para ensayamos en el corte? Sí, a ver si acaso, porque si no se me olvida. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos un corte? Sí, un cortecito para ensayar los piropos nuestros. Sí, sí, sí. Y ya volvemos. Es que... Ya volvemos. Más adelante en Informe 11, yo Manica Terumi y la escuelita, porque la gente se besa como nacieron los piropos. ¡Volvemos! Bueno, aquí estamos. Ya ensayamos nuestros piropos. Esperemos que no metamos las de andar cuando con el profe los exterminemos a todos ustedes. Bueno, yo todavía estoy practicando, pero ahí vamos, ahí vamos. A paso lento, pero seguro, dice el dicho. Sí, pero además nos vamos a inspirar porque van para nuestros esposos. Entonces, dentro de pocos minutos, Jorge, atento. ¡Ay, qué lindo! Y Alonso, ¿verdad? Jorge es el de Lucy y Alonso es el de... Sí, así, así, así. Ojo, ojo. Bueno, amigos, les preguntamos a ustedes. ¿Conocen el Peñón de Playa Guacalillo? Bueno, si no lo conocen, pongan muchísima atención. Es más, si ya lo visitó, preste atención a este reportaje. Sí, porque Diana Celedón tuvo el gusto y la dicha de visitar esta zona. Y no solamente nos va a mostrar algunas de las tomas que recaudaron junto con todo el equipo de Informe 11 desde la Tierra, sino también por aire, gracias a las tomas que hizo Didier García, nos va a mostrar un paisaje inigualable que, como siempre, es parte de lo que utilizamos para presumir de nuestra linda Costa Rica. Hoy tenemos la dicha de estar en uno de los lugares más bonitos que tiene nuestra Costa Pacífica, es el Peñón de Guacalillo, pero resulta que hay muchas personas que todavía no han tenido la dicha de conocerlo y por eso nos vinimos con Didier para presentárselo por tierra y por aire. ¿Cierto, Didier? Así es, Diana. Hoy vamos a conocer un poquito más de este Peñón de Guacalillo, donde muchas personas vienen algunas veces hasta hacer sesiones fotográficas, así que hoy vamos a conocerlo. ¡Vamos! El cantón de Garabito está lleno de exuberancia. Las aguas del Pacífico bañan sus costas y han generado con el paso de los años lugares tan enigmáticos como este Peñón, el cual se ubica en Playa Guacalillo y capta las miradas de nacionales y extranjeros. Es un lugar muy buscado para grabar comerciales y realizar sesiones fotográficas. Pero conocerlo desde el aire nos da una idea más clara de por qué es uno de los lugares más hermosos de Costa Rica. Sí, es muy fácil. Usted deja la 27 tomando rumbo como hacía Jacob y la entrada queda a mano derecha. Casi que es la primera entrada que te vas a encontrar a mano derecha. Son aproximadamente de 10 a 12 kilómetros de la principal hacia Playa Guacalillo y a pesar de que la carretera es delastre, está en muy buen estado y hay acceso hasta para automóvil. Es muy bonito, es un lugar mágico y usted puede venir hasta pasar el día aquí en familia. Dicen que el Peñón ha reducido su tamaño y algunas rocas que permanecen en el mar parecen comprobarlo. Se ha tenido información de personas adultas que han conocido el Peñón hace muchos años y nos informan que debido al mar se ha ido lavando la erosión de la tierra. El Peñón se ha ido como haciendo más pequeño, ¿verdad? Antes podía usted venir y disfrutar de un Peñón un poco más ancho, por decirlo de alguna manera. Ahora está un poco más corto y se ha ido lavando con el movimiento del mar, las lluvias y a pesar de que aquí también es una zona muy ventosa. La vista desde aquí es hermosa. Un lugar que la mayor parte del día recibe la visita de curiosas aves, donde se respira paz y tranquilidad, escuchando el sonido de las olas. Sí, es un lugar muy bonito, es un Peñón muy atractivo, ¿verdad? El cual se puede estar para muchas cosas, como decíamos anteriormente, sesiones fotográficas, filmaciones internacionales que han tenido acá, debido a que el Peñón es muy bonito, ¿verdad? El Peñón de Guacalillo, un lugar hermoso en la costa pacífica que está esperando la visita de más ojos curiosos, que por tierra o por aire quieran descubrir su belleza. Precioso este lugar y cerquita de San José, podemos decir, ¿verdad? Realmente no queda como que muy, muy alejado. Si ustedes se quieren dar la vuelta un día, se llevan una buena cámara, eso sí, para que tomen fotos de estos paisajes. O sea, se pueden llevar una buena cámara, se llevan unos huevitos duros, se van ahí con la familia a compartir. Es más, yo les voy a arrojar, yo ahí me tomé la sesión de fotos del compromiso. ¡Ay, en serio! Entonces, hasta ese momento conocí. Muy bonito. Y cerquita, en una hora de almuerzo va y viene. ¿Verdad que sí? Sí. Esa fue la salvada. Pequeño gran detalle. No, no, de verdad que es un lugar espectacular y como decía Nati, muy cerca de San José también, que es un buen punto. Eso sí. Bueno, ¿qué? Seguimos piroteando nosotros. Bueno, ¿qué? Sigamos, sí, pero ustedes tenían una deuda ahí, vamos a ver. Ay, ya tenemos que saldar nuestra deuda. Se inventaron un piropillo por ahí. Nati. Sí, la internet, amiga nuestra, nos ayudó. Ah, de verdad. Sus piropos. ¿Cómo, cómo, 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 cuál? ¿Cómo, cuál? ¿El de Nati, por ejemplo? A ver, Nati. Ok, vea, este va para mi esposo Alonso, con mucho cariño, Alonso, aquí. Pero de ahí cuando está ella. ¿Aquí, aquí? Alonso, mi amor, este piropo es para vos, pero lo voy a hacer en ti, en ti. Love es en inglés, te amo en italiano. Pero todo lo que significas para mí, te lo digo en castellano. ¡Oh, qué parada! Así era, ¿profe? Qué romántico. Qué romántico. Y me encanta porque así la producción le puso una musiquita de fondo, ¿no? Sí, 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 yo me inspiré. Ya, 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 ya. Y Lucy, ¿cómo le fue? Yo también con mi amigo internet, ¿verdad? Con mi amiga internet, esperemos que no se me olvide, ¿verdad? Aquí, está para mi esposito, para Jorge, que lo amo mucho, con todo mi corazón y con todo mi amor. Que yo le hablo en voz, pero aquí voy a hacer contigo, ¿verdad? Porque así está en internet, entonces no le voy a cambiar aquí los derechos de autor. Señor, las 24 horas del día las distribuyo así, 8 soñando contigo, 8 soñando contigo y 16 pensando en ti. Y saludo para nuestro compañero que se cayó aquí. Vea, Lucy, qué poder. Vea, es que eso es lo que causan los piropos, un desconcierto en todo el mundo. Aquí se cayeron y de todo, de la impresión. Y eso que no era el dedicado, el piropo. Me imagino cómo debe estar Jorge. Yo guardé, es que operando ahí en medio porque si no... Espero que no esté en plena cirugía porque si no... Pero que está bonito, está bonito, ¿verdad? Y es que dicen que hay un piropo para cada ocasión. Hay hasta cibernéticos, alguien le dijo a la novia, eres mi Google. ¿Cómo? En ti encuentro todo lo que busco. ¡Ay! Estaba sin nombre, ¿verdad? Qué original. Y un pachuquillo que le decía a la novia, cada vez que te veo siento que los pulmones me agarran a patadas el corazón. ¡Hijo de mi alma! Parmaridad. Voy a hacer el propio. Pero vea, la gente tiene más piropos para compartir. ¡Ay, sí! ¿Escuchamos otros? Sí, por favor. Echémosle un ojito entonces. Papito, ¿usted cree en el amor a primera vista? ¿O tengo que pasar otra vez para que me encuentre? El corazón mío ya tiene dueño y ese dueño se llama William Mora, pero quién sabe. Este es un piropo para don Giovanni Calderón, que está siempre guapetón, que avanzada está la ciencia, que hasta los bombones caminan. Este piropo es para los informadores de Informe 11. Hola guapas, ¿tienen algo que hacer? Si no vamos a hacer turismo, por mi casa. Se los dije que la gente está romántica en la calle, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Pero la gente está bien inspirada, ¿verdad? Bueno, y ese profe también salió bien piropiado usted. Sí, yo qué bonito. Muchas gracias a la señora. Sí, 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 me dió un piropazo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que vean que en estas alturas de la vida recibí unos piropos, ¿por qué no? Bueno, muy bien, pero entonces vamos a darle ahí espacio a la pregunta que originó todo este romanticismo aquí en Informe 11 esta noche, ¿verdad? Vamos a, porque nos preguntaron precisamente de dónde surgieron los piropos. ¿A quién se le ocurrió decir un piropo para agradar a una mujer o para conquistar a un hombre? ¿Por qué no? La pregunta surge de una dama llamada María del Carmen Rojas y es vecina de Parrita, Quepos. ¿Y de dónde vienen los piropos? Aquí le vamos a responder de inmediato a María del Carmen. La palabra piropo proviene del latín, pero se escribía y pronunciaba piropus, que era como se llamaba una piedra preciosa de color rojo muy parecida al rubí. La versión más palpable dice que hace unos 800 años a los honorables miembros de la Corte Real no se les permitía manifestar sus pasiones públicamente porque se consideraba que eso era una conducta del populacho. Así las cosas, el rey proponía enamorar con las palabras seductoras, las cuales declaraban con firmeza el amor. Es decir, comenzaba a desarrollarse el arte de la seducción con las palabras. Los miembros de las cortes en los siglos XII y XIII se convirtieron entonces en encantadores de mujeres dentro de las restricciones propias de su mundo y su cultura para poder enamorar y consumar su amor. Los griegos utilizaban la misma palabra para describir lo que tuviera color encendido o parecido al fuego. Desde entonces se dice que la mujer se enamora por el oído, lo mismo que los hombres por la vista. Lo cierto que el piropo es una manifestación llena de creatividad callejera, popular, es una actividad ingeniosa la cual se conoce en toda América Latina. Buenas, mi nombre es Irvin Velásquez y la pregunta para el profe es la siguiente. ¿Por qué los seres humanos se besan? No existe una explicación que defina oficialmente lo que es un beso ni por qué los seres humanos lo hacen. Pero sí sabemos que es una forma de comunicación entre dos personas. Es manifestar un sentimiento, una necesidad de enviar un mensaje a la otra, el cual puede ser sexual o sencillamente de afecto, de cariño. Pero el beso puede tener significados diferentes según sea la cultura de que se trate. En la occidental el beso es una forma de transmitir erotismo. Las personas se besan porque se atraen romántica o sexualmente. En culturas europeas y americanas los besos son también demostración de cariño entre amigos y familiares. Y en países como Argentina un beso en la mejilla es un simple saludo aún entre personas desconocidas. El origen del beso se relaciona con el instinto maternal de alimentar al hijo a través de la boca. Diallina sería el instinto afectivo de hacer contacto con los labios. Aunque existe quien cree que el beso es un acto intuitivo, no algo que se aprenda culturalmente. La pregunta para Johnny es saber cuál es la iglesia católica más grande del país y mi nombre es David. La parroquia de San Diego de la Unión de Tres Ríos está catalogada como la iglesia católica más grande y moderna de Costa Rica. La misma está dedicada al santo patrono que le brinda el patrocinio y protección y que gracias al pueblo toma el nombre de San Diego. Fray de San Diego nació en el puerto de Sevilla en San Nicolás, España y pertenecía a una familia de condición humilde. Murió el 12 de noviembre de 1463. Antes de 1990 lo que hoy conocemos como la parroquia de San Diego era una filial de parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Tres Ríos. Pero debido al notable crecimiento de los distritos San Juan y San Diego se decide levantar el moderno templo que hoy se conoce. La construcción se pensó con distribución muy diferente, de manera que los asistentes a las ceremonias puedan sentarse cómodamente y observarse el rostro mientras se desarrollan los actos litúrgicos. Un poquito de todo esta noche, ¿verdad? Muy surtidita, ¿sú? Sí, surtidita, el beso, un poquito romántico, estiramos de los románticos, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Y creo que nadie se enoja por eso. No, no, no. No, hombre, que bueno, con respeto, todos bienvenidos siempre. Sí, así es. Sí, sí, definitivamente que sí, mientras se diga de la mejor manera, siempre respetando al prójimo, todo bien, será bien recibido. Pero bueno, compañeros, mañana tenemos un programa muy especial. Sí, también mañana hay, claro, un programazo. Así que le mostramos de inmediato parte de lo que usted podrá disfrutar. Este martes en Informe 11, el mochilero se fue a Punta Leona con la esposa de Keylor Navas. No se pierda hoy a las 9 de la noche el mochilero desde Punta Leona en el Pacífico Central de nuestro país, en compañía de la esposa de Keylor Navas. Lista, nos vamos a mochilear, para no se lo pierdan, 9 de la noche. Esta historia está de película. No se la pierda, martes 9 de la noche, Informe 11. ¡Mandido, Dieguito! ¡Ah, sí, bien! ¡Qué buen contacto, Dieguito! Bueno, portase bien, es así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, Keylor... No, Dios guarde, y Danita también, no, no, no. Pero yo la vi un poco cambiada a la esposa de Keylor, ¿será que Europa ya la ha, no sé, transformado? No, 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 no. Está más morelita. Sí, como que... Sí, no sé, no sé. Bueno, mañana lo descubriremos. Mañana salimos de la duda. Exactamente. Sí, bueno, y así nos despedimos, queridos amigos, gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga, y de una vez los invitamos para que no se pierdan el programa de mañana a las 9 en punto. Así es, muy agradecidos como siempre, esperamos que se hayan divertido, y mañana les esperamos.